Buenas, bienvenido a Comisión Cero. Hoy el tema que vamos a tocar son las escopetas. Vamos a empezar a hablar por los tipos de escopeta cañón. Hay tres tipos básicos. Tenemos la de quiebre, que es la que se quiebra el caño o el cañón. Puede ser de un tiro, subta puesta o superpuesta. Y se utilizan por lo general para casa o tiro deportivo. Después tenemos la semiautomática. Se carga todo el tubo almacén cargador de la escopeta. Y se efectúan los disparos de forma semiautomática, cual pistola. Y después tenemos las escopetas a trombón. Que son las más utilizadas por las fuerzas policiales y de seguridad. Por su confiabilidad y facilidad de manejo. Son muy operativos. Para empezar vamos a hablar de, como siempre, las normas de seguridad dentro del campo de tiro. La escopeta siempre apuntando hacia un lugar seguro. Verificando que esté totalmente descargada. Saber los seguros. El escopeta, en este caso, tiene seguro de perno pasante. Que se observa acá. No tiene seguro de aguja percutora. No tiene ningún tipo de seguro extra. El funcionamiento de la escopeta. ¿Cómo es? Porque la gente, por lo general, ve que se carga por debajo. Y el cartucho servido es expulsado por la ventana. La escopeta se carga por debajo. Y queda en el tubo almacén. ¿Si? En esta parte. Seguro colocado. Cuando uno tira la chimaza hacia atrás. El cartucho ingresa en la recámara. Se observa. Y después el elevador, que es esto. Lo eleva. Lo eleva. ¿Ven? Lo eleva y lo ingresa en la recámara. Y ya tenemos un cartucho listo para ser expulsado. Bueno, el funcionamiento de la escopeta. Yo tengo la escopeta acá. Y si quiero tirar la chimaza hacia atrás no se puede. Porque tiene un anulador. Un bloqueador de chimaza. Que es esta pieza pequeña que está acá. Esta palanca. ¿Si? Al presionarla. La chimaza queda totalmente liberada. Para ya alimentar la escopeta. ¿Si? Es muy importante. Cuando uno chimacea la escopeta. Es decir. Acciona la chimaza. Lo abre. Con potencia. Fuerte hacia atrás. Y hacia adelante. Para generar una buena alimentación de la escopeta. Si no. Se van a producir trabas. O no van a salir los disparos. ¿Si? Este. Bien. ¿Qué forma? ¿Qué forma? Es la. A mi forma de ver. La correcta. Para estar con una escopeta. En servicio. De forma operativa. Abro la chimaza. Presionando el liberador de chimaza. ¿Si? La vuelvo hacia adelante. Sin cartucho de recámara. Y efectivo un disparo. ¿Si? El arma de esta forma. Si le cargo el tubo al almacén. Me queda lista. Para operarla. Sin tener que pensar en nada. Solamente en mover la chimaza. No pienso ni en quitar el seguro. Ni en presionar. El liberador de chimaza. Simplemente. Hay algún inconveniente. Chimaceo. Y ya tengo el arma. Lista. Para efectuar los disparos. Bueno. Ahora bien. Vamos a ver un poco de. La versatilidad. De la escopeta. Para mí. Es el arma más versátil. Que existe en el mundo. Hasta el momento. ¿Si? ¿Por qué? Por su variedad de cartuchería. Uno tiene varias armas en una. Cambiando la cartuchería. ¿Si? Uno puede. Tener por ejemplo. Un cartucho como este. Que es de 32 gramos. De munición de 7 y medio. Que son alrededor de unas. 200 perdigones. Muy, muy, muy pequeños. Entonces. Puede tener. Esto. Que lo usa. Por lo general. La fuerza policial. O de seguridad. Se denomina. PG. O propósito general. Que trae. Nueve. Perdigones. De 8 milímetros. Con 7. Aproximadamente. De diámetro. Eh. Son nueve perdigones. Eh. Casi del diámetro. De una. De una. De una. Alana. Nueve milímetros. Este es otro. Modelo de PG. ¿Si? Que claramente. El culote. Y la cantidad de pólvora. Eh. Es un poco. Inferior a esta. Si. Es. Depende la marca. Ahora bien. Por qué decimos que este calibre. es 12.76 o 12.70. El calibre 12 significa que 12 esferas de plomo del diámetro del cañón van a formar una libra de plomo. El calibre 36 quiere decir que 36 esferas de plomo del diámetro del cañón del 36 van a formar una libra de plomo. Y así con todos los calibres 16, 16 esferas, ¿se entiende? ¿Por qué 70? 12 es el calibre como recién lo expliqué y 70 son los 70 milímetros que tiene de largo el cartucho. 76 es 12.76 milímetros que por lo general se le puede decir 12.76 o 12.70 magnum. ¿Por qué digo que el calibre de escopeta, o sea, por qué el escopeta es tan versátil? Porque uno puede, si quiere desde cazar una paloma hasta cazar un jabalí. Puede tener una precisión de 25 metros o 30 con un PG, antes que se desagrupe demasiado la rosa de perdigones, a con un Slug, que es un cartucho igual, pero tiene un solo plomo de 32 gramos adentro, ¿si? Si bien es cañón liso, el Slug viene con un segrinado que hace de estría y sale derecho y puede llegar a tener una precisión de hasta 100 metros con una buena mira acoplada a la escopeta. 100 metros, ¿si? Por eso es que digo que uno tiene varias armas en una. Por ejemplo, en el caso de una fuerza anti-tumulto, uno tiene todo el tubo de almacén cargado con cartuchos anti-tumulto, que son iguales que esto, pero son 18 perdigones de goma, ¿si? Entonces, uno, lo versátil de este arma, realmente es hermoso, es un arma muy versátil, se le puede dar muchísimo sí, y creo que hasta hoy es el arma que más utilizan las fuerzas para disuadir, por su poder de parada, tiene un poder de parada tremendo. Calculen que un Slug viaja a 1.500 y pico de pies por segundo y son 32 gramos de plomo que impactan en el momento. Así que nada, ahora vamos a hacer unos disparos con escopeta, que bueno, en el canal es lo que uno quiere ver, ¿sí? Recuerden que la caza tiene que estar autorizada y permitida, yo hablé de cazar jabalíes, por ejemplo, tiene que estar permitido, no podemos ir por cualquier campo que se nos cante cazando animales, esto lo aclaro, porque hay alguien que no lo sabe, tenés que estar autorizado para cazar. Seguro colocado. Recuerden siempre protección visual cautiva, ¿sí? Bueno, vamos con lo que quieren. Vamos otra vez. Seguro. Estaba el seguro colocado. ¿Qué fue lo que pasó recién? Efectué los seis disparos y después tomé un cartucho y lo ingresé por la ventana expulsora. Esto se denomina carga de emergencia. Cuando uno, en una situación, la que sea, se queda sin cartuchos, efectúa el último disparo y la recámara queda abierta, esto se denomina recarga de emergencia. Tomo un cartucho con el culote hacia atrás y lo ingreso por la ventana expulsora. Cierro y ya me queda un cartucho en la recámara alimentado para, en caso de ser necesario, efectúo el disparo y sigo cargando. ¿Se entiende? ¿Qué diferencia hay entre la carga deportiva y la táctica? La carga táctica, de la posición que estoy, no dejo de apuntar a mi objetivo, ¿sí? Y cargo por debajo, ¿sí? Con la mano izquierda. Siempre apuntando al objetivo, nunca soltando el grip y el dedo cerca de la cola disparadora, en caso de tener que accionar. Ahora bien, la descarga, no sé si se aprecia acá que hay una uña, ¿sí? Uno presiona la uña y el cartucho sale. Esta es la forma correcta de descargar. Hay mucha gente que descarga de esta forma el arma. Esto genera que se dañe el culote del arma, perdón, el culote del cartucho, si lo hacemos de forma reiterada. Se termina mellando y luego no alimenta o no se extrae bien. Por eso, la forma correcta de descargar la escopeta es por debajo tocando la uña y extrayendo cartucho a cartucho, ¿sí? La recarga táctica, en caso de servicio, enfrentamiento, lo que sea, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la recarga deportiva. La recarga deportiva termina de efectuar los disparos y la podemos, la escopeta, girar, colocar debajo de la axila y tomamos el cartucho y recargamos de esta forma. Hay portacartuchos que nos dejan sujetar de a dos cartuchos de esta forma, ¿sí? Están colocados en el cinturón y uno los tira, los saca juntos. Teniendo los dos cartuchos en la mano, los ingresás automáticamente los dos, ¿sí? De a dos. Hay gente muy hábil que carga de a cuatro y hay cargadores largos que tienen los cinco cartuchos, uno los ingresa y los deja a los cinco colocados. Das vuelta la escopeta y seguís disparando. Es muy distinto a lo que es una recarga táctica. Uno en la recarga táctica jamás deja de apuntar de a blanco, jamás. Y va recargando de a un cartucho de forma no tan rápida, pero más segura y tranquila, ¿sí? En la clase de la recarga directiva, uno por ahí está nervioso a velocidad y no los puede incorporar, se le caen. Eso en una caminita no te puede pasar. Tenés que recargarte de forma segura y tranquila. Esas son las dos diferentes formas de cargar generales. Hay más, pero son las dos formas generales de recargar. Ahora vamos a ver las posiciones de tiro. Primero descargamos, el arma siempre. Verificamos que esté vacía. Y tenemos la posición de pie que es similar a la hueiva, por si en la rodilla de la leche se ha incisionado. La culata apoyada entre el pectoral y el hombro, no en el hombro, se lo va a arrancar. En el pectoral y el hombro, lo más de frente posible, no de costado. De frente, y si tenés que avanzar, avanzar el talón y la punta, en un campo, en donde sea. ¿Por qué? Pueden ver ramas tiradas en el campo y si vos caminas normal, vas a enganchar la punta y de tropezar, te vas a lastimar. Entonces, en la forma de desplazarte con la escopeta, siguiendo, por ejemplo, si está permitido un cabalillo o lo que sea, con un perro, desplazás de forma táctica, manteniendo el centro de gravedad bajo, el peso hacia adelante, igual que una pistola. Si, pero, talón y punta, talón y punta, siempre. Si, eso es tirar el pie. Y aquí tenemos, si el gym me lo permite, rodilla en tierra, podemos tirar el pie. Y aquí, esta es un poco más baja, apoyando el codo, y después tenemos la posición baja que es sentarte directamente en el pie tuyo, si tenés que tirar más abajo. Me resulta incómoda a mí esta posición particularmente, porque cuesta luego incorporarla. Yo, más de esta posición, o esta, no iría abajo, porque de esta forma me permite levantarme de forma rápida, impulsándome con el pie. Más o menos, esas son las posiciones bajas que tiro con escopeta. Después tenés la posición, pecho a tierra, que es normal, por lo general, vas con una mano al piso, no me voy a asociar a la... ni en pedo. Y tendido en el piso, disparás, acostado en el piso. Si, básicamente es eso. Ahora vamos a efectuar un par de disparos más con desplazamiento, para que ustedes vean lo que quieren ver, que son disparos. Si, simplemente es la posición baja, estuviera larga. Dice, simplemente es la posición de escopeta. ¡ ah! DS5 2 3 3 4 Bueno, ahora vamos a ver si en el video se logra ver la diferencia de potencia en la cartuchería. Acá tenemos un cartucho de 7,5 de 24 gramos. Acá tenemos otro cartucho de 7,5 de 28 gramos y uno de 32 gramos. Y luego pasamos a dos cartuchos PG o Propósito General que son utilizados por las fuerzas. Que es lo que habíamos hablado, que son 9 perrigones de casi 9 milímetros cada uno. Así que bueno, vamos a proceder a hacer un disparo con cada cartucho para ver si se logra ver la diferencia de potencia en el video. Munición de 7,5 de 24 gramos. Munición de 7,5 de 28 gramos. Munición de 7,5 de 32 gramos. Propósito General con cierre de cartón. Propósito General con cierre de cartón. No sé si se vio, pero yo acá lo sentí. No sé si se vio, pero yo acá lo sentí. Chicos, recuerden, en condición cero, nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like si les gustó el video. Y cualquier pregunta que tengan, háganla que a la brevedad se la responderá. O si bien su pregunta la podemos transmitir y traer al campo de tiro, mejor. Hasta la próxima.